El buen samaritano es Cristo, que se acerca al pobre, al que lo necesita. El buen samaritano también sos vos cuando como Cristo te acercás al que está a tu lado y en él sabés descubrir el rostro de Cristo. Jesús nos encuentra, nos sana, nos envía a sanar a otros. Es un camino de amor y misericordia.